Al no existir indicios de responsabilidad en el delito de homicidio culposo, quedó en libertad el conductor involucrado en el accidente del pasado lunes en el paso a desnivel de cinco señores, donde murió el delegado sindical de los servicios de salud en Oaxaca. Así lo determinó el agente del Ministerio Público, encargado de la investigación del caso. La libertad del automovilista se da en el contexto de bajo las reservas de ley. Y es una motocicleta cuando chocó con el camellón central del paso peatonal a desnivel. El hombre quedó derribado en el carril contrario, donde fue atropellado. Con información de MBM Televisión.